Estamos en la ex-colonia hogar, donde tenemos plantas madres de algunos cítricos como limones, naranjas, mandarinas y también tenemos quinotos y lo que estamos realizando es un trabajo de acodos aéreos, que es un método de propagación vegetal en que consiste en obtener un clon, una misma planta de la planta madre, que esta planta que vamos a obtener es de la misma genética, por eso es un clon, y lo que estamos haciendo, como dije, son acodos aéreos. Tomamos una rama, mayormente tiene que ser una rama de las nuevas, no de las que ya más leñosas o las más antiguas de la planta, y lo que hacemos es un trabajo de recortar unos cinco centímetros en una corteza que vamos a pelar esta rama, donde ahí después vamos a armar una especie de caramelo con nuestros compost y humus que nosotros trabajamos acá de manera agroecológica. Armamos el caramelo con un polietileno de 200 micrones transparente, que es el que podemos trabajar atándolo con alambre en ambas puntas donde se forma el caramelo, el sustrato tiene que estar húmedo, no pasado en agua, pero sí húmedo, o también lo podemos trabajar con la cinta de embalar. Armamos el caramelo como lo van a ver en imágenes y en algunas fotos, y eso se va a quedar ahí durante unos seis meses aproximadamente, que después vamos a cortar por debajo de ese caramelo que hemos armado, y vamos a notar que dentro del envoltorio se han formado las raíces de la nueva planta, que vamos a retirar con mucho cuidado, retirar este polietileno y llevarlo a una maceta. En esa maceta ya la vamos a tener preparada con nuestro compost y sustrato que nosotros hacemos, ahí va a ir y vamos a obtener una nueva planta de cítrico, eso es lo que estamos haciendo en la Ecolonia Hogar, este es el segundo año que estamos haciendo, las pruebas del año pasado nos dieron muy bien, por eso este año continuamos, y bueno, nada, a codos aéreos, como les dije, un método de propagación vegetal, donde vamos a obtener una planta con la misma genética de la planta madre.